Muy cerca, me gusta, dime si te gusta a ti Cuando te miro, me quiero abrazar y llevarte muy lejos Acércate a mí, te voy a enseñar lo que es querer Tú no sabes, mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, mira. 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 Mira ¡Suscríbete al punto de la extracción! ¡Vamos a ir a Bowman y llamar a un dust-off! ¡Mierda, sin cara madre! ¡Hay un putero de soldados gringos acá! ¡Básenlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces conmigo? Es que se llama TACTIAL FIELD CARE. Stop being such a p***. ¡Oh, Dios mío! Aquí, abrálo, abrálo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, déjabé de esta la lucha! Tu pequeña clínica te lo que haces a hacer una recuperación de los Rebels, pero esa cosa no es para mí. Pero con un colito de sangre como tu, tú vas a ser un gran hit en la cáronda. ¿Por qué no te deja un diarme? La pensión se quedó en la mente. Pero cinco años de ahora, diez, tal vez que en el 50 de ahora, cuando me corrí, no puedo ni deje dejejas de mi propia, me va a hacer feliz. Pensando con la pequeña Moussi La Gringa y todos esos amigos que hicieron en la cáronda. No me importa, estoy contenta de ir a la prisión. Una vida, diez años en la prisión es mejor que Suenyo. Tu peor nunca se puede comparar con su.